El gremio de porcicultores de Nicaragua se muestra en alerta para mantener a Nicaragua alejada de la peste porcina africana, una enfermedad virulenta que amenaza a los cerdos. Estamos en alerta a nivel nacional. La peste porcina africana es una fiebre o un virus con un nivel de virulencia muy alto. Su forma de propagación es muy fácil, sobre todo. A nivel de Latinoamérica, a partir de 1995 no había fiebre porcina africana en Latinoamérica. Ahora hay fiebre porcina africana en República Dominicana. Cabe aclarar y hacer la salvedad que en Nicaragua no ha habido nunca fiebre africana, ni hay en este momento. Estamos trabajando con toda la primera línea de defensa, que son las instituciones de gobierno, para evitar el ingreso de esta peste a nuestro país. Normalmente marco las normas de inocuidad o de bioseguridad que se manejan en la granja. Hablemos de bioseguridad por temas generales que se deben de manejar, como temas de desinfección de los vehículos que ingresan, desinfección de las personas que ingresan. Ahora en temas de pandemia, uso de mascarilla sobre todo, lavado de manos. Ahora tratamos de manejar, al menos yo hablo a nivel de los productores agremiados en la Cámara, ¿verdad? Tratamos de manejar, ¿qué te podría decir? Un kit más amplio de tema de bioseguridad, tanto para lo que viene de ingreso de partes materiales como para las personas humanas. Explican que la crianza de porcinos ha ido organizándose e implementando prácticas de inocuidad, desde la producción hasta el sacrificio del animal. La sanidad es esencial en una granja, definitivamente. Lograr animales sanos, lograr animales de mayor peso en menor tiempo, pero sobre todo ganarnos la confianza del consumidor nicaragüense. Eso es lo que queremos, que el consumidor valore todo lo que estamos haciendo. Que el cerdo que producimos, los porcicultores de este país, son cerdos inocuos, garantizando la calidad de la carne desde el origen hasta sus mesas. En los mataderos donde se faenan, en los rastros municipales, todo. Entonces, ese es el tema que nosotros lo hacemos, por darle un valor agregado a nuestro producto. Nosotros logramos producir alrededor de unas 14 millones de libras en el primer semestre. Esperamos en el segundo semestre se puedan producir alrededor de 18 o 20 millones de libras. Sabemos que de octubre a diciembre es donde hay el repunte de la producción de carne por historia de este país. Entonces, creemos que este año la producción nosotros la vamos a andar cerrando en unas 34 millones de libras de carne de cerdos producidas a nivel nacional. Nosotros, también como Cámara, estamos trabajando una campaña de consumo de cerdo. Votar los mitos existentes en el país y que el consumidor vea y valore verdaderamente las bondades de la carne de cerdo. La carne de cerdo, o el lomo de cerdo, mejor dicho, a nivel del mundo, es considerado como la segunda carne blanca. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos un sinnúmero de oportunidades. Lamentablemente, nuestra carne ha estado satanizada, pero por el mismo hecho del cerdo de traspatio. La porcicultura es uno de los rubros con crecimiento sostenido en los últimos años en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.